¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video para el canal y otra vez estamos aquí en Animal Crossing. Acabo de grabar el video anterior, así que esto es seguido, corrido, porque ni siquiera me ha dejado guardar, así que no he tenido otra opción. Estamos con estos dos, el mamadísimo y la Chevrolet, y vamos a continuar. A ver, no me acuerdo qué tenía que hacer, hablar con Tom Nook, supongo. ¿La estás pasando bien, Banio? Ok. Muchas emociones en un solo día, ¿no? Voy a descansar un rato si necesitas. Nosotros seguiremos aquí con la fogata encendida toda la noche. Necesito descansar, a ver. Estupendo, pero antes de que te des, quiero darte esto. ¿Qué me das? ¿Qué me das? Uh, una hoja, gracias. Lo que yo quería. Es un catre de campaña, no es muy agradable dormir en el suelo, así que ponlo en tu tienda, ¿sí? Ah, en tu tienda también encontrarás unos paquetes con objetos de mucha utilidad. Para oír un paquete y usar lo que está adentro, prima, me gusta mucho la música de fotos, escucha el tema. Y cuando quieras dormir, muévete con la palanca izquierda para recostarte en la cama. Mañana nos espera un gran día, así que debemos recuperar fuerzas. ¿Qué descanses, Banyo? Ok, Tom Nook. A ver, voy a ir a mi casa. A todas leches, chavales. A ver, ¿cuál era? ¿Cuál era? No, esta no es la mía. ¿Puedo entrar a la casa de esta señorita? No, al parecer no. Aquí dice, tienda de Aida. Aida, ok. Aida y aquí está la tienda de Banyokus, ¿no? Correo. Correo, a ver. ¿De verdad me enviarán correo? No creo, ¿no? Bueno, entramos en la casa. Es una mierda, no cabe nada ahí. ¿Te imaginas que adentro es súper grande? Eh. Un poco más grande sí que es, eh. Aquí están mis cajas, perfecto. Es un radio para escuchar la RG690. ¿Y esto? Ok, un foco. A ver, supongo que tengo que poner una cama, algo así, ¿no? Pero no tengo nada. No tengo suficientes vallas, ok. ¿Qué es esto? Camisa. Oh, la ropa que tengo, supongo. A ver. ¿Pero qué? A ver, encendemos esa mierda que no nos sirve para nada. ¿Dónde está mi cama? ¿Y mi cama? ¿Qué pedo con esto? A ver, al parecer aquí no pasa nada. Voy a agarrar esta rama. ¿Qué me dice Tom Nook? A ver. ¿Cómo que no puedo dormir? Estos cabrones siguen aquí en la pachanga. Por eso no objeto o mueve, ponte adelante y oprime a fácil, ¿sí? ¿Pero qué objeto? ¡Si no tengo objeto! Denigrante. Me estoy denigrando. Corre, corre, va, niokus. Corre, corre. A ver, esta es la mía. A ver. Es que necesito una puta cama y no tengo cama. ¿Cómo que...? Una cama, no entiendo. No entiendo. Oh, malezas. Catre, oh, catre, campaña. Qué estúpidos. Qué comodidad hoja. Oh, perfecto. De verdad, voy a dormir aquí. No se ve muy cómodo que digamos, pero bueno. ¿Y si descansa un momento? Ok, sí, sí, descansa, descansa. Qué sueños. Antes tienes que hacerte lo que todos nos tenemos que hacer en las noches. ¿O no? ¿O no, va, diokus? ¿Qué estás soñando? ¿Va a soñar algo? No, no creo, no creo, no creo. Ya quiero ver a más vecinos. No sé, nada más tengo dos. ¡Oh, el perro! El perro que toca. Épico, épico. Y este cabrón se parece en mi sueño. ¿Qué? Tota, que qué. Así que te independizaste. A todo músico le llega su momento de salir a descubrir el mundo, ¿eh? Me parece perfecto. Así podrás hacer lo que quieras. Cuando quieras y donde quieras. Sí, hacer tu vida, ser libre. Es una sensación total. Pero si no te importa que este viejo trovador te dé un pequeño consejo. Es fácil confundir la independencia con la soledad. No cometas ese error. Pues pedir ayuda no es virtud. Te caroña, está dándome consejos de vida. Ni mi abuelo. Rodéate de amigos. Son lo mejor. Mientras tengas camaradas cerca, la vida te tratará bien. Perdona, me pongo a hablar y se me va la onda. Bueno, ¿qué me dices, Pequines? ¿Estás listo para despertar y comenzar tu nueva vida? Compartir un paraíso natural con tu gente. ¿Dónde hay que firmar? Me apunto con los ojos cerrados. Pero para ti llegó el fin de la hora de abrirlos. Cuando despiertes vivirás al ritmo de la vida real. Disfruta de la vida isdeña. Nos vemos en el espejo. Ahora sí, va a empezar el juego bien, bien, bien. O sea, sin mamucadas aquí. Con este perro que se padece en mis sueños por alguna extraña razón. Eso es muy raro, chicos. Muy raro. A ver, despierto. Mi cama parece para... ¿Cómo se llama esto? Para... Me pido el control, chicos. No le ha pasado nada. Mi cama parece para planchar ropa. En serio. Manio, ¿estás ahí? Perdón, no quiero despertarte. Pero tengo que hablar contigo sobre algo importante, ¿sí? Sabes cuando estés listo. Te espero aquí afuera. A ver, estaba soñando con un perro. ¿Qué me vas a decir tú? Y ahora voy a salir con un mapache. Pero bueno. Salimos y... Salimos y... Espero que ya me dejes hacer mis cosas en paz, Tom Nook. Ahí está. Aquí estás. Espero que hayas descansado bien. Perfecto. He descansado más que perfecto. Se nota que lo necesitabas. Porque ya pasó un día desde que te fuiste a dormir. Sí, sí. ¿Qué? Estaba hecho polvo. Estaba hecho muy polvo. Pues sí, es normal estar cansado después de un largo viaje para iniciar una nueva vida. Hablando del tema. Quería darte algunas cosas que te serán útiles para vivir en nuestra pequeña isla. ¿Y qué ha pasado con mi familia? ¿Con mis amigos? ¿De repente los abandono? Primero necesitarás uno de estos. Sí, sí. ¿Qué necesito? El iPhone. Es tu propio nucófono. Los mandé a fabricar especialmente para los residentes de la isla. Perfecto, perfecto. Es la mejor calidad. Cuidado precio del mercado. Ah, tenemos que comprobar que funciona correctamente. Puedes encenderlo un momentito, ¿sí? Ok. Presiona el móvil. El móvil. Bienvenido. Ay, ojete. Está mejor que el mío. Bien, bien. Parece que tienes cobertura. Muy bien, ya puedes guardarlo. Perfecto, perfecto. Dime, Baniol. ¿Alguna vez usaste un teléfono inteligente? Sí, todos los días. Claro, tengo uno. Bueno, ya tengo dos con este que me acabas de dar, ojete. Genial, entonces no te resultará difícil utilizarlo. Ya verás como este serai que usó más útil que el tuyo. Pues no lo creo, Tom Nook. Ah, una cosita más. ¿Qué me das? ¿Qué me das? Uh, voy a firmar. Aquí tienes tu factura con los gastos del paquete de escapada. Incluye todo. Vuelve todo avión, alojamiento, honorarios, impuestos y también tu nucófono, ¿sí? En total me das la módica suma de cuarenta... ¿Qué? Cuarenta y nueve mil ochocientos. ¿Quién gasta tu madre? No tengo vallas. No tengo vallas. No sé ni qué sean, pero no las tengo. Ja, ja, qué chistoso. Veo que eres bromista, Baniol. Ja, ja, ja. Bromista tú, gente. La grasa de tu programa en Distrito Comedia, Tom Nook. Un momento, dices en serio, claro. ¿Cómo se me pudo pasar? Las vallas son la moneda que usamos en Acapulco. No supera el nombre, por favor, porque le puse a Acapulco. Para pagar bienes y servicios, ¿sí? Como recién llegas, es comprensible que no tengas ninguna. Nah, pues ya qué. Por suerte, estaba preparado por si se daba una situación así. Puedes pagar los gastos de la factura con millas en vez de vallas. ¿Quieres saber cómo? A ver cómo. Con el programa de millas nook. ¿Millas? ¿Millas nook? ¿Millas nook? Pero, ¿y si no pago qué? ¿Me restas o qué, cabrón? Es un programa de lo más extraordinario. Aunque queda más que lo diga yo. Con el programa de millas nook, puedes ganar millas simplemente viviendo en Acapulco. De hecho, cuanto más disfrutes del día a día, más millas conseguirás. Te preguntarás para qué sirven. ¡Ah, cabrón, déjame de hablar! Pues con las millas podrás pagar la factura del paquete de escapada y muchas cosas más. Por ejemplo, puedes pagar la factura con 49.800 vallas o con solo 5.000 millas. Hay que ser mejor las millas, ¿no? Es conveniente, sí. Te registraré en el programa para que puedas empezar a usar las millas. Ok, ya, ya, ya. Encontrarás más información en la aplicación Millas Nook o de tu nookófono. Y verás que has acumulado unas millas solo por haber venido a la isla y haberte unido al programa. Sí, sí. Y ahora, si me disculpas, tengo que anonar otros minutos. Sí, 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 ya, la chingada. Pero antes, permíteme que te agradezca por haber confiado en Nuking para iniciar tu nueva vida. Estoy muy contento de que a partir de ahora seas un residente más de Acapulco. Cada que veo Acapulco me recuerda al capítulo de Chavo. Donde se van a Acapulco. El capítulo final, señores. A ver, empezamos. Ahora sí, ahora sí, arranca mi nueva vida. Puedo hacer todo lo que quiera. ¡Yu-hu! ¡Qué felicidad, qué felicidad! Ese yu-hu fue de Mario, ¿eh? A partir de ahora el tiempo desde ahí se transcurrirá igual que en la vida real. Noto que es el botón power. Ok, ok. ¿Esta mamada qué? Sí, sí, sí. ¡Oh, ya puedo guardar el juego! Vamos a guardar. No quiero que se vaya la verga. Ok, guardar. ¡No! Ah, guardar y salir de ahí, soy idiota. Pero al parecer no me deja guardar sin salir, ¿eh? Curioso. Bueno, se guardan los datos. A ver, vamos a volver a entrar a esta jalada. Ahí está, chicos. Uh, Animal Crossing. Welcome to... Voy a aprovechar para... Para hacer esto. Ah, ok, ok. Voy a iniciar el programa otra vez. No, no, no. A ver, voy a instalar la actualización. Ok. Se supone que ya está, ¿eh? Ok, volvemos a entrar. Porque... Al primer video entré así, sin nada, a la chingada, entré sin descargar nada. Pero al parecer había una actualización y hasta ahora puedo volver a entrar. Debido a la actualización del programa se van a actualizar también los datos desguardados. ¿Te imaginas que se pierda mi partida? Me enigro, ¿eh? Se actualizaron los datos, el juego va a comenzar. Perfecto. Ok. Ok. Y aquí estamos, chicos. Ahora sí, ahora sí, que ya no hay cosas mamadas aquí. Me si uno punto uno punto cero ahora. Ok, vamos, adelante. Ahora sí, chingue su mauser. A ver, ¿qué tengo que hacer? ZL, vamos a abrir el iPhone, el móvil. Cámara. Uh, ¿qué sé si tú? Cámara, ¿te permite tomar fotos? No me digas. Cerra. ¿Las imágenes se guardarán en el álbum? Oh, qué bien. Oh, qué interesante, ¿no? O sea, se guardan directamente. ¿No tengo que hacer esto? O sea, eh, interesante. A ver. No, no quiero fotos de momento, pero está bien. A ver, millas nook, millas nook. Esto es lo que me dijo el cabrón. Millas nook, ¿te has inscrito? Ok. Tendrás millas nook. Oh, actividades. Supongo que estos son los objetivos, ¿no? Usa la terminal nook de la oficina de gestión vecinal. Para canjear tus millas y objetos y otros beneficios, ¿ok? Saca de provecho a la isla. Reúnes millas nook. Perfecto. A ver. Ok. Esto lo recibo simplemente por jugar. ¿Qué mejor forma de darte la bienvenida a Capulco y estrenar el programa de millas nook que con tus primeras millas? Sí. Disfruta de la isla y descubrirás formas muy diversas de conseguir millas. A ver. Dame esas millas. Dame das. Dame das. Ok. Cliente, clienta. Nook Inc. No acabo de entender muy bien eso, pero bueno. Perfecciona la pesca. Aprender a pescar es fundamental para la prosperidad de una isla remota. Nook Inc. Anima a todos los isleños a dominar el manejo de la caña. O sea. ¿Cómo voy a hacer eso? Tengo que hablar de eso, ¿no? Aquí está. Aquí está tú. Chevrolet. Chevrolet. Gracias por echarme una mano con la ubicación de mi casa, Banyo. Ahora sí estoy lista para que venga y más. Pensé que como la isla estaba deshabitada, tú ibas a estar más ahogado que un flan caliente. Pero aquí encontré mi nuevo compi favorito. Tú. Uff. Yo. Yo me emocioné de pensar en las cosas que vamos a poder armar en esta isla. Tú. Para que no digas que soy una malagradecida, te voy a dar algo que espero que te sirva. Estuve pensando en qué regalarte y se me ocurrió darte mi proyecto para Zoloja. ¿Qué es eso? ¿Yo para qué lo quiero? Pero lo agradezco, lo agradezco. Cuando llega a la isla, no podía creer la cantidad de maleza que había tú. Te recordé aquella vez que estaba muy aburrida y me puse a ver videos de unos supuestos proyectos de taller. Era algo así como proyectos que una misma hace con cualquier material como la maleza. Chevrolet, ¿no? Sí, sí. No sé si yo tenga la paciencia para hacer uno de esos proyectos, la verdad. Pero algo me dice que tú sí. Si no has hecho ningún proyecto de taller, hasta ahora habla con Tom Nook. Te explicará cómo funciona el tema en la oficina de gestión vecinal y si comprarte nada. Qué raro. Ja, ja, ja. Ay, qué estupidez. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No tengo claro qué tengo que hacer. Oh, chicos, me he enterado que al parecer no todo el mundo les salen los mismos dos vecinos, a otros les salen otros. Y sí, eh, está muy interesante. Me gusta, me gusta. A ver, voy a entrar aquí. Me imagino que está Tom Nook. Para ver qué chingados tengo que hacer porque no sé qué hacer cómo pescar. Aquí está Tom Nook. Oh, me hable directamente. Perfecto. Ah, hola, Banyo. Bienvenido. Como veis, nosotros también ya nos hemos instalado. Ponte cómodo o al menos tanto como puedas. Avísame si quieres algún consejo sobre qué hacer en la isla o si tienes cualquier duda. Si necesitas ayuda para conseguir materiales en la isla, hazla con Tendo. Tendo es el de esquilo, ¿no? Este proporcionará las herramientas necesarias para conseguirlo. Sí, sí. Y si quieres ganar algunas vallas, estará encantado de comprarte prácticamente todo. Oh, perfecto. No es una política de empresa muy beneficiosa para él, pero hay que admirar su generosidad. Ah, solo una cosita más. He diseñado un curso de taller gratuito para los isleños. Sin duda son conocimientos indispensables para vivir en una isla ya no tan desierta. Espero que te animes a asistir. Pues, 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 ¿cómo entro esa chingadera? Hola, hola, Banyo. Veo que tú no pierdes el tiempo, ¿eh? Aún estamos instalando el negocio, pero ya tenemos un pequeño surtido de productos para los vecinos. Aunque de espacios limitados nos aseguraremos de tener nuevos artículos todos los días. Si no estás muy ocupado, ¿qué tal si de echar un vistazo a nuestros productos? Oh, sí, sí. Oh, cuando te venga bien. Voy a echarle un vistazo. A ver, muéstramelo. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Uh, una maca y una caja de herramientas. No, no tengo nada de dinero. Uh, acá hay más cosas. ¿Una red? Oh, para cazar. Medusas como esponja. Anémona. Esto es para... No sé qué chingados es esto. Un durazno. ¿Por qué quiero comprar duraznos si hay gratis? Y aparte está muy caro. Bueno, cállate, cállate. Tendo, 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 tendo. ¡Tendo! Ay, cabrón, cómo mamás el trozo. Ya, a ver. Aquí no hay nada. ¡No! Oh, pensé que me iba a decir lo mismo. ¿Es un depósito de reciclaje disponible? Eso, ok, perfecto. Ahí guardamos los objetos que tuvimos que retirar. Si ves algo que te interesa... ¡Ah, cállate, cállate! ¡Wey! ¡Estás todo el día hablando! Oh, me voy a llevar las dos. Entendí que... Ahí es donde tienen la basura. Y si veo algo que me interesa, pues me lo quedo. Uh, aquí es la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito. Ah, mejor que te explique también cómo funciona la terminal. Sí. Se trata de la terminal nook. Y te felicitará mucho la vida en la isla. Por ahora puedes usar dos servicios, Baneo. El primero es TeleNook. Un catálogo donde venden objetos difíciles de encontrar en la isla. Ok, esto es como Amazon. Chinga su madre. S1 es el ballero automático. Ok. Además estamos diseñando un servicio para que puedas canjear millas nook. Espero que saques provecho. Ok, ya. Bienvenido a la terminal nook. Un servicio multimedia de nook. Y acceder a la terminal nook todos los días y recibirás millas nook. Ok. Elijo una opción. A ver. Tede... Ah, me ahogo. Tede nook. A ver. Tede nook. Esto es carísimo. Hasta pronto. No, no. A ver. Tengo que hacer algo porque no sé cómo conseguir dinero. Pero aquí me están humillando. O sea. O sea. Soy pobre. ¿Qué quieres que haga? Y apenas vivo en una planchadora. Pero bueno. A ver. ¿Cómo chingados? No entiendo. Supongo que tengo que agarrar vallas y vendérselas al wey. No. O sea Rick parece falso. Agarramos esta. Agarramos esto. Voy a agarrar duraznos y no sé. No sé qué hacer. A ver. Vamos para arriba. A ver si ya puedo saltar. ¿Qué es este pajarraco? Pajarraco. A ver. Vamos a sacar en teléfono. Mis diseños. Esta aplicación te permite crear tus propios diseños personalizados para la ropa o para embellecer la isla. Ok. Es posible. Con otros residentes. Sí. 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 Calla. ¿Qué es esto? Equipar. Camiseta. Oh. Ok. Ok. Me la voy a dejar. Está chida. Está chida. Está chida. No me quejo. No me quejo. Es. Oh. Mapa. Muestra tu ubicación actual. Ok. Bueno. ¿Esto qué? Ok. Oh. Las casas de estos weyes. De cacho. Cacho 007. Tiene nombre de youtuber. A mí no me mientas. A ver. Ya me puse playera Gucci. Ya me vi el mapa. El pasaporte. ¿Esto para qué es? Tu pasaporte digital que tiene información. Ok. Ten en cuenta que otros jugadores podrían ver la información. Ok. Siguiente. Podrás cambiar tu foto. Comentarios. Ah. Calla. Calla. Cagada. Cumples 2 de septiembre. Ok. Perfecto. Bueno. Aquí. Porque dice. Dale durazno. Qué miedo. Poblador originario. Modificar. Nada. A ver. Yo lo que quiero es rescate. ¿Qué hiciste tú? Servicio de rescate. Camino de locados. Obstrucciones en la isla. En caso de emergencia. Llama al servicio de rescate. Te enviarán a un lugar seguro. Como la oficina de gestión vecinal. O tu propio hogar. No. Talos. Cuestan millas. Oh. Todo cuesta aquí. No. 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 Cuesta. O sea. Nada es gratis. Los cabrones. Ustedes quieren. Hacerse ricos. Me están denigrando. A ver. No sé qué hice. Oh. Esto es para. Me imagino que cuando juegue. Es. Online. No sé. Podrá hablar con dos. Uh. No sé. Pero me encanta cómo se ve el juego. Me encanta cómo se ve el juego. A ver. Mmm. ¿Qué tengo que hacer? Voy a ver si le puedo vender duraznos al cabrón. Porque este. Este. Tendo. Era el que compraba cosas. ¿No? Según yo compraba cosas. A ver. Hola Banio. ¿En qué te puedo ayudar? A ver. Quiero vender algo. Perfecto. Por supuesto. Para eso estamos. ¿Qué te gustaría vender? Voy a vender. Malesas. Sí. Malesas. ¿Cómo selecciono cuántas? ¿En serio se las vas a vender todas? Unas malesas. Con mucho gusto. Te puedo dar 90 valles. Perfecto. Perfecto. No me quejo. No me quejo. Pero te llevaste las 9. ¿En serio? A ver. Quiero vender otra cosa. Por supuesto. Para eso estamos. Ojo. Se las chingó todas duraznos. A ver. Te vendo mis duraznos. Muy deliciosos. Por cierto. Unos duraznos. Con una forma bastante peculiar. Con mucho gusto te puedo. 300. Trato. 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 A ver. Voy a ver. Quería decirte algo acerca de la fruta que acabas de vender. Comer fruta te da más energía de lo que imagina. ¿Lo sabías? Tanto es así que hasta podrías partir una roca entera o sacar un árbol de raíz con la herramienta adecuada. Lo que quiero decir es que estamos enganados a que nos vendan frutas. Pero también puedes intentar comer de vez en cuando. De verdad. Tengo barra de hambre y energía. Interesante. A ver. ¿Qué hay en venta? Eh. Quiero ver. Si completo ya algo. Una caña. Una caña. Una caña. Quiero una caña. Necesito pescar. Necesito pescar. Necesito pescar. Pero me faltan 10 pavos. Me faltan 10 pavos. A ver. Quiero vender algo. Voy a vender. Eh. La rama. La rama. Solo necesito 10 pavos. Confirmar. Dame 10. Dame 10. Dame 10. Dame 10. Una rama. 20. 20. Bien. No era lo que esperaba. Pero estoy más que satisfecho. Perfecto. 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 A ver. Ahora quiero que me vendas tu caña. ¿Qué hay en venta? Tu caña. Tu caña. Tu caña. Tu caña. Caña frágil. Ah. ¿Te interesa la caña de pescar? Sí, sí. Me puedes fabricar una gratis. Ya sabes. Compró el proyecto de taller del señor Nook. Te lo recomiendo. Uh. A ver. No, no, no. Mejor. Mejor me meto al taller. ¿Cómo me meto al taller? ¿Cómo me meto al taller? A ver. ¿Cuál es tu taller, cabrón? Ah, Bani. Hola, hola, hola. Dime. ¿En qué te puedo ayudar? Soy todo oídos. El curso de taller. El curso de taller. ¿Quieres tu curso de taller para que sea gratis? Sí, sí. Mi curso de taller. Sí, claro. El curso. Hablamos del curso, ¿verdad? Sí, sí. El curso. Los participantes fabrican sus propias herramientas y todos se las pueden quedar. También enseño unos cuantos proyectos. ¿Quieres inscribirte? Claro que sí. Claro que sí. Así me gusta. Casualmente estoy libre ahora mismo, así que podemos empezar. Siempre estás libre, cabrón. Nada más estás ahí parado. A ver, ¿qué me das? Bienvenido al curso de taller, aunque quizás llamarlo curso sea demasiado pretencioso. Cuando veas lo fácil que es realizar proyectos de taller, entenderás a lo que me refiero. Lo básico es reunir materiales, seguir los pasos de un esquema y fabricar el objeto de una mesa como esta. Hoy vamos a fabricar una caña de pescar con materiales que se pueden encontrar en la isla. Para eso necesitaremos cinco ramas. Será una caña... ¡No! La acabo de vender. Será una caña un poco franquiz, lo admito. Pero lo importante es que funcione. Ven, ábreme cuando tengas materiales, ¿sí? A ver, cabrón. A ver, cabrón. Cabrón, cabrón. Voy por cinco ramas. Cinco ramas que se encontraban fácilmente, ¿eh? Perfecto. A ver, cinco ramas. Y ahora no encuentro ninguna y me denigro. Pero no. Cinco ramas, cinco ramas, cinco ramas, cinco ramas. A ver, aquí hay una. Lo agarro con la Y. Perfecto. Faltan cuatro. Faltan cuatro. Faltan cuatro. ¡Dónde hay ramas, cabrón! ¡Qué chingados hace un bicho aquí! ¡Qué miedo! ¿Cómo lo agarro? ¿Cómo lo agarro? ¿Cómo lo agarro? ¿Me deja agarrar, cabrón? Haría dos, ven. No, no me deja. No me deja, no me deja. A ver. ¿Dónde hay ramas, cabrón? Lo que digo. Justo ahora no hay ramas. No hay ni grante. Denigrante, güey. Ah, mira. ¿Qué tal, chabro? ¿No me das tú algunas cosas? Por favor, que no tengo ramas. ¿Cómo chingados consigo ramas? Oh, aquí hay otra. Perfecto, perfecto. Están escondidas, cabrones. Se me pasa alguna. Soy idiota, chicos. Que ahorita me pongan. Minuto 18, 20. Se te pasó una rama. Otra rama. A ver. Están apareciendo. Porque yo no creo que me haya pasado esa rama. Se acaba de caer. A mí no me jodas. ¿Otra rama? ¿Qué pedo? Yo no sé si estoy ciego. O no. A ver. Falta una. Ya, a lo mejor no pienso cosas. ¿Dónde está la rama? Solo te pido una rama, cabrón. Una rama. Me estoy denigrando. Esto me está haciendo relajante. Oh, rama. Perfecto. Chicos, no encontraba las puñeteras ramas. Pero ya, ya. Las tenemos. Las tenemos. Y vamos con este cabrón otra vez. A ver si ahora me dice algo interesante. Que no me mande a buscar otra cosa. Porque en serio. No. No. Güey. No. Ok. Tom Nook. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, Banio. Ya encontraste los materiales. Bien. Pues ya podemos empezar a fabricar la caña. Sí, sí. Primero dedica el proyecto. Perfecto. ¿Qué proyecto? ¿Cómo les dijo? En la mesa del taller. Oh, aquí, ¿verdad? Perfecto. Caña frágil. Fabricar. Nada más necesito... Eso. Perfecto. Perfecto. Adelante. Está épico, cabrón. Súper épico, cabrón. Fabricé una caña frágil. Quedó perfecta. Sí, sí. Como ves, fabricar herramientas es muy sencillo si conoces los detalles del proyecto. Aquí concluye mi curso de taller. Solo me queda darte un esquema para que puedas conseguir fabricando cosas. Son gratis. A ver. Voy a invertir los atunucófono. ¿Puedes sacárselo del bolsillo? Ok, ok. Envíamelo por WhatsApp. Te envío algunos stickers que dan miedo, eh. Ok. Oh, nueva... Nueva aplicación, chicos. Estupendo. Gracias. Si traes la aplicación, caes en tu teléfono. Puedes usarla cuando quieras. Perfecto. Y por supuesto, puedes quedarte con la caña frágil que acabas de fabricar. No es muy residente, pero te será muy útil mientras dure. Hablando de pescar, yo podría aconsejarte, aunque no soy un profesional. Apunta siempre enfrente de la sombra que veas en el lago cuando le haces el suelo, ¿sí? Me encantaría que nos mostrabas los especímenes que captures. Siento mucha curiosidad por la fauna local. Ok. A ver, chicos. Lo vamos a dejar por aquí. Si te está gustando, puedes dejar un like, comentario y compartir. Ya sabes que cualquier sugerencia, porque no sé absolutamente nada de este juego, me la puedes dejar en los comentarios. Y nada. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Mañana a pescar, chicos. Adiós. Mañana a pescar, chicos. 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 Gracias por ver el video.